Cumplimos 45 años y es gracias a ti. Debido a tu confianza, hemos logrado acompañarte durante este tiempo brindándote la mejor tecnología en aire comprimido. Tienes el compromiso de todo el equipo de Suyair del Pacífico de trabajar cada día para mantener la calidad de sus productos y servicios a nivel nacional. Estaremos siempre para ti.